Para dialogar, para participar y para descubrir. Lograr que cada trayectoria escolar se convierta en un camino para ser mejores. Lograr que cada estudiante pueda escribir una historia única y diferente. Lograr que cada día en la escuela sea una posibilidad para renovar nuestro compromiso con el derecho a aprender y el derecho a enseñar. Bien parados y con mucho respeto, venimos. ¡Gracias! 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 El primer diseño, Cecilia Villalba. Ah, la reemplaza, la señorita María Laura. Un aplauso y le damos la bienvenida a la señorita María Laura. Y el otro miembro de la candidatura, la señora Gualdama. La señorita Juana Javier. Y el otro miembro de la candidatura, la señora Gualdama. El primer diseño, la señora Gualdama. Y el otro miembro de la candidatura, la señora Gualdama. Ah, ahora sí que está recalcada, eh. La señorita María Teresa Terensi, responsable del séptimo grado C. La señora Gualdama. Y el otro miembro de la candidatura, la señora Gualdama. Y el otro miembro de la candidatura, la señora Gualdama. La señora Gualdama. Y el otro miembro de la candidatura, la señorita María Laura. Y el otro miembro de la candidatura, la señora Gualdama. ¡Aplausos! ¡Y después para la cifra viste, la mía de la ventana también hay! Muy amada, muchas gracias. Mi ojito para pasar su marzo es bien. ¿La serio? ¿Marcera? ¿La sena viste? ¡Gracias! ¡Gracias!